Música El astillero Nautiglass de Argentina se especializa en el diseño y la construcción de catamaranes. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a compartir el modelo Ragazza PowerCat 700 que está motorizado con dos fuera de borda. No solamente lo vas a ver navegar sino que también te contamos todas sus características. Música Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle un catamarán fabricado y diseñado íntegramente en la República Argentina. Se trata de la Ragazza PowerCat 700 del astillero Nautiglass. Música Comenzamos conociendo sus principales características. Eslora 6.89 metros, manga 3.05 metros, calado 40 centímetros, puntal 1.14 metros. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautiglass, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga una gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que, en todo momento, da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora, por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. La distribución interior de la unidad que estamos mostrando en Paralelo Cero es de serie, aunque el astillero ofrece la opción de customizar el barco de acuerdo con el uso que el comprador piense darle, ya sea placer, turismo o trabajo comercial. Este producto de Nautiglass se entrega con un equipamiento de serie acorde al tipo de barco y dimensiones. No obstante, existe la posibilidad de opcionales como microondas, heladera, pozo de frío, cerramiento de cockpit, huevasto, aire acondicionado, entre otras cosas. El Ragazzacat 700 es un concepto de catamarán con proa en B y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto. Externamente se destaca un diseño moderno con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. Rodeados de una generosa planchada en popa, se encuentran los fuera de borda que impulsan este barco. Se trata de dos Evin Ruditec de 115 HP de potencia cada uno, con un peso de 184 kilogramos y 1.726 centímetros cúbicos de cilindrada. Para concluir con esta nueva presentación en paralelo cero, nos resta agregar que el catamarán Ragazzacat 700 de Nautiglass es una excelente opción para todos aquellos que buscan seguridad, comodidad y versatilidad en un barco. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.